Hola, Baja Protagonistas Dan Hedaya M.M.T. Watch Garrett Morris Barney Martin Y Morgan Freeman Con este juguito Ahora Prospecho que será mi noche de suerte Solo un amistoso juego de cartas No es muy difícil entrar a este juego Pero salir puede ser totalmente distinto Verán Hay una carta loca sobre la mesa En una baraja que ha sido revuelta y cortada En la dimensión desconocida Escalera al Rey ¿Qué les parece? ¿Pueden superarlo? Full de seis es ¿Qué? ¿Puedo creerlo? ¡Lo superó! Oye, Nick, ¿verdad? Sí, Nick ¿Por quién dices que viniste? ¿Por quién? ¿En lugar de quién? Ah, Norman Es mi primo Sí, Norman Está enfermo, ¿eh? Sí Shirley no lo dejó salir Muy bien Hay que despertar Tenemos que ponernos listos para cambiar el juego ¿Cómo cambiar el juego? Es selección del que reparte poder cambiar de juego Estamos jugando póker y póker es el juego Podemos jugar póker abierto ¿Por qué limitarse a un solo juego? Ya lo sé ¿Crees que no sea otros juegos? Bueno, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Béisbol nocturno? Ja, ja, ja Sí, eso tengo en mente ¿No puedo creerlo? ¿Un juego para niños? ¿Qué es béisbol nocturno? Es un juego que inventó Tony cuando tenía 10 años Vente al diablo Voy por unas cervezas Ustedes limpien todo esto, ¿eh? ¿No es el juego en el que no se pueden ver las cartas? Sí El 9 es el comodín Mi abuela juega eso Oh, ya basta Está en un vacilo Ya basta ¡Ey, ey, ey, ey! Ya no hay cervezas, Peter ¿No tienes más? Ya se acabó ¿Quieres decirme de quién es la casa? Se supone que tú ibas a poner las cervezas Se me acabó Demándame ¿Juego todas las cartas a la vez? No, Marty Voltea las cartas una por una y apuestas cada vez ¿Entiendes? Tony, ¿vamos a ponernos a jugar o vamos a hablar? ¡Vamos! ¡Da cartas! ¡Da cartas! Sí, 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 está bien Va a ser póker abierto como siempre Olvide lo que dije Olvide que quise llevar variedad y frescura a sus monótonas vidas Ajá Olvide que quise si tienes algo Martín, tienes un rey abre Juguemos abierto hasta que muramos Ay, no entiendo cómo un hombre puede estar sin cervezas en su casa Es algo que no puedo entender Perdóname, ¿quieres? Tomé algunas esta tarde Otro seis para Nick Otro seis ¿Qué tienes tú con los seises? Oigan, ¿vieron esa película que se trataba del póker, eh? El tranvía llamado Deseo pasó en televisión Un sujeto le dice a su esposa Nada va bien en una mesa de póker que no sean cartas y whisky ¡Ja, ja, ja! ¡Memoria de risa! Ajá Muy gracioso, Marty Pete, ¿por qué bebiste toda la cerveza, eh? No tenía nada que hacer Ningún buen programa ¿Consiguió un empleo? Ya te dije, el mercado está flojo También tu cabeza Pete, ¿tu esposa trabaja? Eh, a Pete no le gusta hablar de su esposa Perdóname ¿Está enferma? No Solo que a él no le gusta hablar de ella Ajá Ya, yo salgo Pete, ¿dónde está el baño? ¿Dónde estabas hace una hora, Marty? ¡Claro! Otro seis para mí, un par ¿Otro seis? ¿Qué pasa contigo? No quiero parecer entrometido, pero son demasiado seis, es para un solo hombre, ¿no crees? ¿De veras? No lo había notado No juego Pete, ¿tienes agua? Sí, en la cocina La dejo en el grifo para ahorrar espacio, ¿sabes? Gracias, con permiso Lo sabía, hay algo extraño en ese hombre Sí, como esa última mano, full de seises De hecho, me parece que en cada mano que ha ganado, ha tenido tres seises Seis, seis, seis No es normal que alguien tenga tres seises en cada mano Creo que todos sabemos lo que dicen, que significan tres seises juntos, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí El número del mal Ah, seis, seis, seis Sí Así que si se pensara un poco en lo que está pasando Alguien podría pensar que Mick es el diablo Un momento Ah, ¿por qué no nos aseguramos si salimos de toda duda, eh? Peter, voltea sus cartas No, no puedes hacer eso Estamos jugando Tony, tal vez esto es más importante Vamos, Peter ¡Ajá, ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuco! Es cierto, teníamos razones, el diablo ¿Y qué hace el diablo Nueva Jersey? ¿De qué estás hablando? Él debe vivir aquí Bien, ¿qué está haciendo en casa? Llamemos a Norman Él es su primo Debe saber Eh, Tony Creo que yo lo sé Solo hay una razón Por la que el diablo va a alguna parte Y todos lo saben Vino por uno de nosotros Cierra la boca No, Tony Es cierto, amigo Yo veo las noticias La pregunta es ¿Quién? Es casa de Peter Sí, ¿y qué? Eh, Jake es el que tiene los dolores No, 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 no Yo ya no los tengo Yo ya me siento bien Estoy saludable ¡Véanme! ¡En serio! ¿Norma no está? ¿Norma no está? ¿Pasa algo malo? Acabamos de llamar a Norman No está en casa, enfermo No está en casa Punto Sí Además queremos saber ¿Qué quiere decir esto? ¡Seis, seis, seis! Norman salió A visitar a una tía enferma Perdón Ahora es una tía muerta ¿Es decir que Tú eres el diablo? Ajá Temo que sí, Tony ¿Y eso de que eres el primo de Norman Fue solo un truco? Bueno Creo que debía haberlo dicho antes Sabía que harían mucho el broto No quería echarles a perder el juego Muchas gracias, amigo Gracias por quitarnos nuestra plata Pueden conservar el dinero No 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 Es la forma de hacer las cosas Sí, sí, eso es Si querías venir aquí a jugar póker Bien podías habernos dicho ¡Ey! ¡Hola! Soy el príncipe de las tinieblas ¿Y puedo jugar unas manos? Tiene razón Lo siento Perdónenme Pero de veras pueden guardar su dinero Lo necesitan más que yo Excepto uno de ustedes ¿Y quién será ese? Dime ¿Adivinen? ¡No! ¡No nos digas eso! Una cosa es ser el diablo Y otra ser un pesado Sí, vamos ¿Cuál de todos es? Jake, ¿no? Por lo que hizo en esa fiesta de graduación Oye, ¿qué te pasa, Tony? Yo le compré zapatos a todas las muchachas Sí, sí, es porque mi esposa me abandonó Tú sabes, estuve gritando mucho Pero no me parece justo Que mi nombre esté en esa lista De condenado solo por unos cuantos gritos Creo que es justo ¡Cállate! ¡No me digas que me callé! ¡Yo salto! ¡Caballeros! ¡Caballeros! Por favor Somos jugadores, ¿no? ¿Por qué no hacemos Un pequeño juego? Cada uno Toma una carta Y la más alta Gana ¿Eh? Toma una carta ¿Qué hay de Martí? Sí, 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 sí ¿Qué hay de Martí? Todavía está en el baño Sí, probablemente está ahí leyendo mis revistas A Martí le gusta leer Martí sacaría una carta baja Hay personas que son demasiado inocentes Para corromper No ustedes, caballeros Tony Toma una Jake ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Si! ¡Van! ! ¡Van! 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 ¿Por qué? Escucha, Pete, nosotros limpiaremos aquí, no te preocupes por el desorden, en serio Yo llamaré a tu esposa, lo tomará bien, creo que es lo que estaba deseando ¿Me regalas tu pelota de béisbol? Fue trampa, fue un truco de carta como lo hacen los magos Sabías que era yo desde el principio Chicos, la pasé muy bien, muchas gracias Peter y yo tenemos que irnos No, no Peter No iré, a uno Peter, realmente no tienes alternativa Vamos, ya es tarde Espera, espera, espera amigo, creo que Peter trata de decir que... Merecen opción de pelear Temo caballeros que no es esa la forma como se hace Tony tiene razón Esa es la forma honorable y es lo que hacemos entre los hombres como nosotros Tal vez no se haga así en el infierno de donde tú vienes, pero aquí en Nueva Jersey y lo hacemos algo diferente, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sugieres? Bueno Tú y yo, uno contra uno, una mano, y el que gana y gana todo ¡Bien! Vamos, acepta amigo que puedes perder, lo más seguro es que ganes de todas formas ¿Qué diablos? Es viernes, mañana duermo hasta tarde Un momento, un momento Nuestro amigo está apostando su alma inmortal ¿Qué apuestas tú? Dieciocho dólares Es lógico Seis más seis más seis es igual a dieciocho No acepto Diecinueve Eso es arte Diecinueve Será mejor que yo baraje Yo reparto Yo elijo juego Bola baja ¿Qué es eso de bola baja? En bócal normal, gana la mano más alta Y en bola baja, gana la más baja No se quieren cartas buenas Sí, en bola baja, un par mata a dos pares Una mano sin ningún par mata a un par Se buscan tantas cartas diferentes en la mano como sea posible No se busca ninguna igual a otra Como seis es Si tienes tres horribles seis es como Nick Diablo lo ha estado haciendo toda la noche Lo mejor es que empaques tus cosas y vayas a casa ¿Qué dices, Nick Diablo? Ríndete, Diablo Será lo mejor Señor Diablo para ti Ves, este sujeto es todo un hombre y me enorgullezco de ser su amigo ¿Qué está pasando? Nick es el diablo y juega con Pete ¿Por cuánto? Diecinueve dólares Eso si Pete gana Si pierde Nick se llevará su alma Eso es Eso es, sí Lo tienes Lo tienes ¿Qué es esto? Tres cincos en bola baja ¿Qué clase de mano es esta? No te preocupes, aún lo tienes Le llegará otro seis Me encanta el mano a mano, en serio Ahí está Tres iguales Nick perderá Se acabó Se acabó Un boleto sin regreso Al infierno Oh, Dios No, un momento, un momento Todo depende de qué tengas ahí Puede tener otro seis En cuyo caso ganas, ¿no? Puede tener un cuarto seis ahí Y en ese caso tus cuatro cincos matan a los seis No, Tony No sabes cuántas posibilidades hay para eso Unen un millón Muerto No más Juegos Vamos Vamos, Peter Nadie se mueva Hasta que Peter y yo Salgamos No entiendo ¿Cuál es esta carta? ¡No la toques! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es un seis! ¡Pitt es un cuarto seis! ¿Es cierto? Así que Pitt gana Sí, sí, es otro seis Tienes cuatro a seis Es amigo Trataste de engañarnos Sí, pero no engañaste al bueno de Marty ¡Viene eso, Marty! Sí, sí, es algo bueno, Marty Muy bueno, gracias ¿El cinco gana al seis? No entiendo este juego No fue muy deportivo lo que hiciste Sí, fue una sucia trampa, yo diría Déjame decirte que con eso no ganas el respeto de nadie En esta parte del país está mal hecho Caballeros, lo siento, de veras No pude contenerme Soy el diablo ¿Qué esperaban? Sí, claro ¡Ah! Está bien, está bien ¿Lo ven? Lo he reparado Esto no es un procedimiento normal Pero no quiero que se diga Que no soy un diablo generoso Peter, gracias por tu hospitalidad Quizá yo organice el próximo juego Y me aseguraré de que Todos ustedes Sean invitados Buenas noches Oigan, muchachos Vengan acá Vengan Miren todo esto Creo que he muerto Y llegué al cielo Oye, el refrigerador está lleno de cervezas Y de las que a mí me gustan ¡Lo estamos esperando! ¡Vamos a gozarlo! Oye, Jake Ese Nick no es tan malo después de todo Tal vez no Pero no le presentaría a mi hermana Ah, ¿tu hermana quiere casarse? ¡Ja, ja, 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 ja Oye, Marty Tú das ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal un póker abierto? Es un buen juego Sí Escuchen ¿Qué les parece Si vamos a pescar el domingo? No sé, Tony Creo que mi mujer quiere ir a la iglesia ¿Cómo? Eh, sí Creo que este domingo iré con ella para apaciguarla No está mal ¿Y tú, Pete? ¿Quieres ir a pescar? No había pensado en ir a mi pueblo en el auto Mi esposa está allá con su madre Y quería llegar de sorpresa Y divertirlas un poco Hagan sus apuestas Oye, Nick te debe 19 dólares No olvídalo Con toda esa comida estamos en paz Hay un viejo refrán muy mencionado Pero poco escuchado Nunca juegues con el diablo Pero si por casualidad se tiene que hacer Es agradable saber que puede ser un buen compañero de juego Solo un juego de cartas entre un grupo de amigos Que acaban de volver de la dimensión desconocida